Gracias. Les habla Augusto Bahamón. Soy el presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Les doy la bienvenida y les agradezco mucho su asistencia y su compañía. El conferencista de hoy es el doctor Hildegardo Córdoba Aguilar. Él es un reconocido geógrafo feruano. El tema de hoy que él va a exponer es hacia dónde va la geografía en América Latina. Muy importante para nosotros y muy útil y muy oportuno ese tema porque parece, parece, es mi comentario y mi opinión, mi humilde opinión de que como que estamos perdiendo el norte y estamos perdiendo la importancia que teníamos frente a otros continentes. Bueno, voy a hacer la presentación del doctor Hildegardo Córdoba. Él inició sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, obteniendo su bachillerato en geografía en 1969. Él es máster de Art en Geografía en la Universidad de Texas en 1972. Él es doctor en Geografía en la Universidad Mayor de San Marcos en 1980. Él es filosofía y doctor en geografía en la Universidad de Wisconsin en 1982. Él es investigador asociado y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Lima. Él es miembro honorario del Colegio de Geógrafos del Perú. Él fue profesor en el Departamento de Ciencias Geográficas en 1972 y el 2004 y miembro del Consejo de las Facultades de Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias Geográficas y de Ciencias Sociales en la Universidad de San Marcos. También fue coordinador de la Especialidad de Geografía y Medio Ambiente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas entre 1987 y el 2011 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es vicepresidente panamericano de la Comisión Geográfica del Perú del 2000 al 2005. Es presidente de la Unión Geográfica de América Latina, UGAL, del 2013 al 2015. Y coeditor del boletín de la Sociedad Geográfica de Lima y pudiera seguir leyendo sus ejecutorias que han sido muy fructíferas y pues que lo llenan a él de mérito. Yo quiero hacer ver y agradecer que el doctor Hildegaldo Córdoba desde Lima nos está dedicando este esfuerzo y que pues enhorabuena es el tercer geógrafo sudamericano que nos acompaña en este ciclo de conferencias. El primero fue el doctor Yuri Sandoval de Bolivia, el segundo el señor almirante Eduardo Rátegui del Perú, que lo queremos mucho porque nos acompaña todos los miércoles de once a una en la conferencia. Él no falla y hoy pues estamos complacidos con la presencia del doctor Hildegaldo porque él es una persona dedicada, como lo acabo de leer, toda su vida al conocimiento y a la entrega a la geografía y a la difusión de los conocimientos geográficos, que mucha falta por cierto nos hace todo lo que para nosotros representan los factores geográficos y que no los hemos sabido aprovechar por la falta de conocimiento. Doctor Hildegaldo, un saludo, un saludo especial de bienvenida y de todos sus amigos acá en Colombia y le deseo lo mejor en este momento para que obtengamos el máximo provecho de su intervención. Le doy entonces la palabra, doctor. Gracias. 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 Estoy viendo para compartir, si me pueden dar permiso, va un saludo cordial a los amigos de Colombia y del resto de América Latina. Buenos días y buenas tardes, según el lugar donde se encuentren ubicados. Gracias. Entonces, comenzamos hablando de geografía en esta oportunidad. La geografía como ciencia tiene una larga y su objeto de estudio, los paisajes geográficos, ha sido motivo de grande. Bueno, el tema no es que estudia la geografía, sino. Las ocurrencias de siempre se ha señalado que la geografía estudia las interrelaciones físicas y humanas en la superficie terrestre. Pero estas interrelaciones son muy vastas y, por lo tanto, la geografía parecía como carente de un soporte concreto, que es lo que caracteriza a otras ciencias. Y fue así como en 1939 apareció The Natural Geography de Richard Harshawn, en donde reafirmó la condición de la geografía como ciencia física y humana dedicada al estudio de lugares, entendidos como áreas, entendidos como áreas en donde el interés primario era encontrar los patrones de su diferenciación. El argumento era que para elaborar teoría y leyes en geografía era necesario estudiar varias áreas, o decir, varios lugares, y en base a similitudes ir elaborando leyes. Según Harshawn, allá por 1959, decía que la geografía se interesa en proveer una descripción segura, ordenada y racional del carácter variable de la superficie terrestre. La amplitud espacial y epistemológica de esta definición, que cubre un espectro muy grande de temas que deben ser gestionados de manera integral, hizo que esta ciencia sea, desde sus inicios, la más interdisciplinaria que se conoce. La amplitud de temas de interés que resultan del estudio de las interrelaciones sociedad-naturaleza ha favorecido una creciente especialización y también a definiciones actuales que denotan enfoques particulares. Ya en el tercero y cuarto del siglo XX, el concepto dio cambios considerables a través de los años y que existía un alto grado de probabilidad de que ninguna definición satisfaga a todo el mundo. Estas insatisfacciones se notan más marcadamente en los geógrafos y los humanos, los aspectos que más le interesan. En 1986, la geografía fue la curiosidad de saber cómo se formaron las montañas, cómo se produce la erosión de suelos a lo largo... ...que se deben los cambios climáticos, etc. En 1972, nos recuerda que los geógrafos están interesados... ...de la estructura que conecta al hombre con su medio ambiente y el espacial que conecta a una región con otra en un flujo complejo de intercambios. Este atractivo por los aspectos físicos propiamente se fue debilitando al final del siglo XX. Y al entrar en el siglo XX... ...dominan los temas humanos... ...a partir de la segunda década del siglo XX... ...surgió en América Latina... ...una reflexión en el campo de... ...esta reflexión fue un santo que todos conocemos. Su pensamiento sobre la forma de entender la geografía... ...desde una mirada a los sociales de la segunda mitad del siglo XX... ...está recogido en una extensa producción bibliográfica... ...con mucha originalidad, rigor y agudeza. Él mostró su disconformidad con lo que se venía estudiando en geografía... ...en donde los actores no mostraban una conexión con los problemas socioterritoriales existentes... ...y propuso miradas diferentes a partir del concepto de espacio geográfico. Él definió el espacio geográfico como un conjunto indisoluble... ...de sistemas de objetos naturales y artificiales... ...y sistemas de acciones deliberadas o no... ...a partir de las cuales se pueden reconocer sus categorías analíticas internas... ...tal como paisaje, configuración territorial, división territorial del trabajo... ...espacio producido o productivo, rugosidades y formas en contenido. De la misma manera, Santos plantea la cuestión de las delimitaciones espaciales... ...proponiendo debates sobre temas de interés geográfico como la región y el lugar... ...las redes y escalas. Propuso, cito, la cuestión de la racionalidad del espacio como un concepto histórico actual... ...y fruto al mismo tiempo del surgimiento de las redes y del proceso de globalización. ...entre los conceptos... ...ciero la cita... ...entre los conceptos constitutivos y operacionales pertenecientes a la realidad del espacio geográfico... ...Santos también incluyó el contenido geográfico de lo cotidiano a nivel local. En el último cuarto del siglo XX, también se hace evidente el interés por los temas ambientales... ...lo cual está haciendo que los geógrafos de hoy se interesen en el mundo físico... ...entendido como el medio natural que sirve de soporte a las sociedades. Así apareció un nuevo tema de interés... ...que es el estudio de las interrelaciones entre culturas y ambiente natural. Para esto, se continúa necesitando un conocimiento fuerte en geografía física... ...pero ya no por el hecho de saber... ...sino en cuanto esta ayuda a explicar... ...el quehacer de las sociedades en lugares concretos... ...y las diferenciaciones en el uso del recurso. ¿Hacia dónde va la geografía, entonces? Visto los antecedentes que se muestran a continuación algunas definiciones de geografía... ...aceptadas en la literatura geográfica... ...y que ayudan a visualizar las mutaciones conceptuales. Entre otros conceptos, Milton Santos señala, allá por los años 90... ...que la técnica permite empirizar, entre comillas, el tiempo... ...y se encuentra y inserta en la noción de medio geográfico. Es con la técnica, dice Santos, donde lo humano y lo no humano se juntan... ...y son inseparables... ...y eso permite también superar dicotomías que son constantes en geografía. Cito, la principal forma de relación entre el hombre y la naturaleza... ...o mejor, entre el hombre y el medio... ...viene dada por la técnica. Las técnicas constituyen un conjunto de medios instrumentales y sociales... ...con los cuales el hombre realiza su vida... ...produce y al mismo tiempo crea espacio. Cierra la cita de Santos. Siguiendo esta línea de pensamiento, Gustavo Busay, allá por el año 2014... ...refiere que el centro de atención de la geografía es el análisis espacial... ...en la totalidad de escalas que contiene al análisis geográfico en escala humana... ...el cual se ve favorecido enormemente por la circulación de datos geográficos masivos... ...y por los medios de interacción que provee la neogeografía. Así, la geografía como ciencia se expande más allá de sus fronteras disciplinarias... ...hacia una geografía global en vínculos científicos... ...y la neogeografía en procedimientos sociales. Urquijo y Bosho, en el año 2016... ...anotan que el interés en la geografía de los últimos años... ...se centra en entenderla como disciplina... ...o como la disciplina que afecta al pensamiento interdisciplinario... ...la visión territorial... ...o, perdón... ...la disciplina que aporta al pensamiento interdisciplinario... ...la visión territorial... ...pero enfatizando el aspecto social. Incluso, ellos establecen que el punto de inflexión del paso de la geografía... ...hacia los temas más sociales... ...se dio en la década de 1990... ...cuando una serie de acontecimientos regionales... ...como gobiernos neoliberales... ...en movimiento de reivindicación étnica... ...el fin de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia... ...y otros... ...llevaron a cambios geográficos y sociales... ...que al mismo tiempo... ...invitaron a que los geógrafos... ...entraran al campo de las posturas reflexivas... ...sobre el quehacer de las ciencias sociales. Estas definiciones resaltan el hecho... ...que la geografía es una ciencia global... ...interdisciplinaria e integradora... ...y que se ubica en el cuartel de las ciencias sociales. Estudia tanto los territorios... ...sus características ambientales, físicas y biogeográficas... ...como a las poblaciones... ...sus formas de ocupación del suelo... ...sus dinámicas... ...y sus interrelaciones con el ambiente que la rodea. Es decir, la geografía se interesa... ...no sólo en averiguar lo que hay en un lugar dado... ...sino en la forma como se usan los recursos... ...dentro de ese espacio geográfico. Esto ha reforzado su participación en el ordenamiento territorial... ...la gestión ambiental... ...el desarrollo sostenible urbano y rural... ...los sistemas de información... ...se perdió la señal. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí lo escucho. Ahora sí lo escucho. Muy bien. Correcto. Sabía aceptar su micrófono, doctor. Ahora ya me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Sí, por favor. Ahora... ...lo último. ¿En qué me quedé? Eso es lo que ya... ...bueno. Los últimos tres minutos, doctor. Ya. Entonces, regresaría a conversar... ...de la globalización. Estábamos... ...estábamos... ...estábamos hablando sobre... ...eh... ...¿qué cosa decían? ¿Eso lo escucharon o no? Sí, sí, señor. Y la globalización. Ya. Entonces... ...estas últimas... ...estas definiciones... ...que acabo de mencionar... ...eh... ...resultan... ...o resaltan... ...el hecho... ...que... ...es una ciencia... ...y que se ubica en el cuartel de las ciencias sociales. Estudia... ...tanto los territorios... ...sus características ambientales, físicas... ...y biogeográficas... ...como a las poblaciones... ...sus formas de ocupación del suelo... ...sus dinámicas... ...y sus interrelaciones... ...geografía... ...se interesa... ...no sólo en averiguar lo que hay en un lugar dado... ...sino en... ...como... ...como... ...se usan los recursos... ...de... ...el ordenamiento territorial... ...la gestión ambiental... ...el desarrollo... ...y... ...sistema de información geográfica... ...la cibernética... ...etc... ...Cenhamton Cole... ...para incentivar a los... ...segredizados... ...de educación... ...secundaria... ...a seguir la carrera de geografía... ...expresa... ...que esta ciencia... ...es la disciplina... ...más relevante... ...más enfocada al futuro... ...y más dinámica que existe... ...esto es... ...porque se estudia literalmente... ...todo lo que hay en el planeta Tierra... ...elementos naturales... ...y humanos... ...comprende... ...elementos de biología... ...de historia... ...de economía... ...de matemáticas... ...y un enorme paquete de ciencias... ...es... ...tanto una ciencia práctica... ...como... ...profundamente filosófica... ...pues bien... ...una visión... ...panorámica... ...contemporánea... ...nos muestra... ...eh... ...el predominio... ...de líneas... ...de razonamiento... ...geográfico... ...que responden... ...a la... ...ecúmene... ...de los geógrafos... ...dedicados... ...a la investigación... ...en este contexto... ...como ya se dijo... ...destacan... ...los temas relacionados... ...con ambientes urbanos... ...la economía... ...de los lugares... ...el cambio climático... ...contaminación... ...pobreza... ...etc... ...sin embargo... ...la interdisciplinariedad... ...es evidente... ...según aparece... ...en las actas... ...de los congresos... ...internacionales... ...de geografía... ...en los cuales... ...como muestra... ...nos... ...referiremos... ...a dos casos... ...el primer caso... ...se refiere... ...al congresos... ...de la asociación... ...de... ...la asociación... ...americana... ...de geógrafos... ...conocida como la... ...AAG... ...en el... ...congreso... ...de dos mil diecinueve... ...eh... ...la... ...AAG... ...registró... ...ciento ocho... ...tópicos... ...que incluyen... ...a una diversidad... ...de sesiones... ...algunas... ...algo exóticas... ...como el de geografía... ...legal... ...geografía de los discapacitados... ...geografía bíblica... ...y otros... ...si bien se distinguen... ...veinticinco tópicos... ...enteramente conectados... ...con la geografía física... ...predominan los aspectos... ...de la geografía... ...humana... ...cultural... ...económica... ...y social... ...por supuesto... ...que la visión... ...de estudios integrales... ...relacionados... ...con espacios regionales... ...y aspectos ambientales... ...son cada vez... ...más significativos... ...los aspectos... ...educativos... ...y discusiones filosóficas... ...también entran... ...están presentes... ...en los tópicos... ...de pensamiento geográfico... ...de geografía histórica... ...geografía radical... ...y de género... ...y esto... ...en este cuadro... ...que lamentablemente... ...por el tamaño... ...no se ha sido posible... ...agrandar las... ...las letras... ...se tiene... ...pues... ...los tópicos... ...y... ...el número de sesiones... ...que hay por cada... ...tópico... ...entre... ...los años... ...dos mil diez... ...del Congreso... ...de la AEG... ...el año dos mil diez... ...el dos mil dieciséis... ...y el dos mil diecinueve... ...se tiene entonces... ...los totales... ...horizontales... ...que son por los temas... ...en esos tres congresos... ...que se han tratado... ...y... ...al final... ...tenemos aquí... ...a la derecha... ...el total de sesiones... ...en el dos mil diez... ...hubo un... ...un total de ocho mil... ...trescientos treinta y un... ...sesiones... ...eh... ...realmente... ...que esto es interesante... ...por el tamaño... ...o la aglomeración... ...de temas... ...porque cada... ...sesión... ...tiene... ...entre... ...un promedio de cuatro... ...cuatro ponencias... ...o cuatro presentaciones... ...así que aquí estamos... ...dando solamente... ...los totales... ...de las sesiones... ...ocho mil... ...trescientas treinta y un... ...en el dos mil diez... ...quince mil... ...en el dos mil dieciocho... ...y... ...y un poquito menos... ...en el dos mil diecinueve... ...y más de quince mil... ...de todas maneras... ...la del dos mil veinte... ...que fue... ...virtual... ...lamentablemente... ...no he podido conseguir... ...toda... ...la data... ...por eso es que no la... ...la he puesto acá... ...se nos hace ver... ...el tamaño... ...el volumen... ...la amplitud... ...de las... ...discusiones... ...que entran... ...dentro... ...de... ...este... ...contexto... ...m... ...m... ...averiguando las... ...tendencias... ...de las... ...presentaciones... ...en los... ...congresos... ...de geografía... ...pues... ...en los últimos años... ...vemos que... ...eh... ...de los veinte... ...tópicos... ...de mayor interés... ...eh... ...se presenta... ...el cincuenta y dos... ...por... ...que representan... ...el cincuenta y dos... ...por ciento... ...del total... ...el ochenta y seis... ...por ciento... ...se refieren... ...a tópicos... ...de geografía... ...humana... ...bajo diferentes... ...nombres... ...destacan... ...los... ...son relacionados... ...con temas... ...que afectan... ...la vida... ...contemporánea... ...como son... ...los asuntos... ...urbanos... ...eh... ...ambientales... ...económicos... ...culturales... ...eh... ...eh... ...políticos... ...sociales... ...los de planificación... ...así como... ...las... ...técnicas... ...de... ...de... ...de análisis... ...en fin... ...perdón... ...estamos aquí... ...aquí tenemos... ...a estos... ...veinte tópicos... ...eh... ...por la densidad... ...en términos porcentuales... ...de cada uno de ellos... ...vemos que geografía urbana... ...ocupa... ...el... ...primer lugar... ...y luego están... ...los sistemas de información... ...geográfica... ...los... ...y los temas ambientales... ...y geografía económica... ...geografía cultural... ...y política... ...o sea... ...tos estos temas... ...que tienen que ver con... ...geografía humana... ...que saltan... ...a la vista... ...inmediatamente... ...mhm... ...un tema importante... ...de resaltar... ...aquí también... ...ese... ...eh... ...lo que todavía está... ...no lo pasamos... ...un tema importante... ...de resaltar... ...ese... ...sobre la literatura bibliográfica... ...utilizada por los geógrafos... ...existe el problema... ...de la barrera lingüística... ...que lleva a ciertas... ...preferencias... ...de idioma... ...al respecto... ...Boder... ...y Engrid y Mauro... ...allá por el año 2008... ...señalan... ...que se nota... ...un cierto sesgo... ...entre los geógrafos... ...para atender... ...estos problemas... ...como es el caso... ...de los anglofonos... ...europeos... ...y norteamericanos... ...quienes casi... ...ignoran las producciones... ...académicas... ...de los africanos... ...o de los latinoamericanos... ...sin embargo... ...estos mismos autores... ...hacen notar... ...que esta condición... ...ha mejorado... ...en los últimos años... ...al incluir los aportes... ...feministas... ...sexuales... ...y... ...poscoloniales... ...así... ...se ha ido configurando... ...el término... ...geografías críticas... ...entre comillas... ...también... ...hay reclamos... ...de segregación... ...como el expuesto... ...por Pulido... ...allá por el año 2002... ...quien señala... ...que la geografía... ...aparece como una ciencia... ...de blancos... ...en donde el tema racial... ...casi no existe... ...e invita... ...a los geógrafos... ...de color oscuro... ...a trabajar... ...sobre estos temas... ...que ayudan a reforzar... ...la identidad... ...del grupo... ...como ustedes verán... ...yo prefiero utilizar... ...el término de color... ...claro... ...oscuro... ...en vez de hablar... ...de blancos y negros... ...que suena a ser... ...racista... ...esta llamada... ...de atención... ...ya se viene... ...atendiendo... ...tímidamente... ...en los... ...últimos congresos... ...de la... ...AAG... ...en donde... ...la geografía negra... ...empieza a discutirse... ...al menos... ...en mesas redondas... ...otro tema... ...que ha tomado... ...relevancia... ...en la... ...AAG... ...es... ...la geografía... ...de la salud... ...especialmente... ...a partir... ...del 2019... ...que tuvo... ...544... ...sesiones... ...de geografía... ...médica... ...y de salud... ...seguramente... ...la pandemia... ...del COVID-19... ...reforzará... ...el interés... ...por conocer... ...los... ...endemismos... ...de enfermedades... ...y forma de distribución... ...en el mundo... ...asimismo... ...relacionado... ...con la salud... ...está... ...la geografía... ...de la comida... ...que... ...en el año 2019... ...tuvo... ...120... ...sesiones... ...otro aspecto... ...relevante... ...en estos congresos... ...es que... ...se da... ...bastante importancia... ...a los estudios regionales... ...identificando regiones... ...geográficas del mundo... ...e incluso... ...países... ...como... ...son... ...China... ...Rusia... ...bueno... ...pues... ...por las regiones... ...se habla de todas las regiones... ...América Latina... ...África... ...Europa... ...Asia... ...el Cercano Oriente... ...en fin... ...el otro grupo de congresos... ...se refiere a los encuentros... ...de los geógrafos latinoamericanos... ...conocidos como EGAL... ...que se vienen realizando... ...en América Latina... ...desde el año 1987... ...esta idea de los encuentros... ...de geógrafos latinoamericanos... ...surgió como contraparte... ...a la conferencia de geógrafos latinoamericanistas... ...conocido como CLAC... ...que se fundó... ...en 1970... ...inspirada... ...por los geógrafos norteamericanos... ...especializados en temas... ...de América Latina... ...a lo largo de 34 años... ...los geógrafos latinoamericanos... ...nos hemos venido reuniendo... ...en congresos bianuales... ...que según opiniones de expertos colegas... ...han reforzado la camaradería... ...atrayendo a personas... ...colectivos... ...representantes de la academia... ...estudiantes y profesionales... ...en conjunto... ...permite tomar el pulso... ...a la geografía de América Latina... ...una geografía del mestizaje... ...como dijo María Fernanda López... ...en el EGAL del 2019... ...en Quito... ...y en donde participan... ...geógrafos militantes... ...como dijo nuestro colega y amigo... ...Yuri Sandoval... ...en su conferencia... ...del 3 de febrero pasado... ...sin embargo... ...estos encuentros... ...no cuentan con un reglamento formal... ...y su organización... ...queda al criterio... ...de los organizadores de turno... ...evoluciona... ...a través de sus participantes... ...y mantiene su esencia... ...de ser... ...una actividad crítica... ...emancipadora... ...y solidaria... ...de los geógrafos... ...quienes... ...acudimos a cualquier lugar... ...de América Latina... ...cuando se nos convoca... ...esta informalidad... ...entre comillas... ...necesita ser... ...repensada... ...y llevada... ...a una organización formal... ...que les sirva de paraguas... ...como ocurre con las asociaciones... ...de geógrafos... ...de otras partes del mundo... ...por eso... ...en la reunión... ...del séptimo EGAL... ...de mil novecientos noventa y nueve... ...en San Juan... ...Puerto Rico... ...un grupo de asistentes... ...decidió fundar... ...la Unión Geográfica... ...de América Latina... ...conocida como... ...La UGAL... ...en donde... ...sus miembros... ...no se inscriben... ...a nivel personal... ...sino... ...en nombre de sociedades... ...de geografía... ...de asociaciones... ...de geógrafos... ...o asociaciones... ...de geografía... ...que representan... ...en vista... ...que estas... ...son muy pocas... ...en América Latina... ...se decidió... ...que se aceptara... ...también... ...a representantes... ...de centros de investigación... ...e incluso departamentos... ...de geografía... ...de algunas universidades... ...en cuyos países... ...no existe... ...una asociación... ...geográfica... ...la UGAL... ...como asociación... ...federativa... ...podría desarrollarse... ...institucionalmente... ...y eventualmente... ...abriéndose... ...a todos los geógrafos... ...de América Latina... ...que desearan... ...inscribirse... ...para servir... ...de paraguas... ...para los legales... ...con personalidad jurídica... ...que se asocie... ...a la Unión Geográfica... ...internacional... ...incorporándose... ...incorporándose... ...a la red... ...mundial de geógrafos... ...actualmente... ...la dirección... ...de la UGAL... ...está en manos... ...de la Sociedad Geográfica... ...de Colombia... ...desde la reunión... ...de Cali... ...en el año 2015... ...por lo tanto... ...seguimos esperando... ...una revitalización... ...de esta asociación... ...aumentando... ...la interacción... ...con nuestros colegas... ...latinoamericanos... ...pero... ...el guante... ...en estas circunstancias... ...la tiene Colombia... ...y esperamos... ...lo que venga... ...en los próximos... ...días o meses... ...una mirada rápida... ...a los legales... ...desde el 2011... ...al 2019... ...no se muestra... ...que hubo... ...en total... ...treinta y ocho... ...ejes temáticos... ...que suman... ...siete mil... ...setescientas cincuenta y ocho... ...presentaciones... ...los temas... ...de mayor atracción... ...son sobre enseñanza... ...de la geografía... ...la problemática urbana... ...espacios rurales... ...y agricultura... ...vulnerabilidades... ...gestión de riesgos... ...problemática ambiental... ...y cambio climático... ...gestión y ordenamiento... ...territorial... ...catastro... ...políticas públicas... ...y desarrollo sustentable... ...geografía física... ...recursos naturales... ...y desarrollo de cuencas... ...y geografía política... ...globalización... ...desarrollo local... ...geografía económica... ...turismo... ...y actores locales... ...estos temas... ...agrupan al 73%... ...de las ponencias... ...no deja de llamar la atención... ...la ausencia de ponencias... ...relacionadas... ...con estudios regionales mundiales... ...como Europa... ...África... ...Asia... ...América del Norte... ...solamente nos encasillamos... ...en América Latina... ...como problema... ...y no avanzamos... ...a escudriñar... ...el espacio geográfico... ...del resto del mundo... ...y... ...nos resignamos... ...a que el resto del mundo... ...nos estudie... ...sin respuestas... ...nuestras... ...de... ...como contraparte... ...aquí... ...pues entonces... ...miramos este... ...cuadro... ...en donde... ...definitivamente... ...los... ...temas... ...urbanos... ...en... ...enseñanza... ...y aprendizaje... ...legrafía... ...y educación geográfica... ...por ejemplo... ...ocupan... ...el... ...primer... ...lugar... ...seguido... ...de... ...metropolización... ...sistemas urbanos... ...y su... ...dinámica... ...lamentablemente... ...pues... ...otra vez... ...por el tamaño del cuadro... ...las figuras... ...por los datos... ...se necesitan tener... ...buena visión... ...para... ...entrar en ellos... ...en el... ...egal de... ...dos mil diecinueve... ...quito... ...se inscribieron... ... setecientos... ...noventa y nueve... ...ponencias... ...agrupadas... ...en quince ejes... ...temáticos... ...de... ...las cuales... ...se expusieron... ... setecientas... ...sesenta... ...incluyendo los... ...posteros... ...en las actas... ...finales... ...se identifica... ...treinta y ocho... ...ejes... ...temáticos... ...agrupados... ...en quince... ...ejes... ...según se muestra... ...en este cuadro... ...aquí ya... ...es... ...suficientemente grande... ...para ver... ...que... ...por ejemplo... ...el... ...primer lugar... ...dentro de estos ejes... ...temáticos... ...está dado por la ciudad... ...y transformaciones urbanos... ...rurales... ...eh... ...luego... ...está... ...la enseñanza... ...formación... ...y profesionalización... ...de la geografía... ...y siguen otros... ...como planificación... ...gestión... ...el ordenamiento... ...territorial... ...em... ...el lugar... ...subjetividad... ...y espacio... ...de identidad... ...etcétera... ...tanto... ...en los congresos... ...de la AEG... ...como... ...en los legales... ...la tendencia... ...es... ...discutir... ...los... ...temas... ...que... ...afectan... ...al mundo... ...globalizado... ...en donde... ...existe... ...una fuerte... ...sensibilización... ...hacia... ...la actuación... ...de los seres humanos... ...en la superficie... ...de la tierra... ...y los efectos... ...que resultan... ...de esta actualización... ...sobre población... ...por ejemplo... ...presión sobre el uso... ...de los recursos naturales... ...cambio climático... ...riesgos... ...y desastres... ...etcétera... ...por supuesto... ...que se nota... ...la diferencia... ...de perspectivas... ...según la localización... ...de cada investigador... ...pero si los juntáramos... ...en una discusión conjunta... ...resaltaría... ...la interdisciplinariedad... ...de la geografía... ...como ciencia... ...esta interdisciplinariedad... ...es entendida... ...como la capacidad... ...que tienen los geógrafos... ...de entender... ...los procesos físicos... ...sociales... ...y humanos... ...que configuran... ...los paisajes geográficos... ...lo cual... ...es una cualidad... ...que facilita... ...el trabajo... ...con profesionales... ...de otras ciencias... ...en cuanto... ...a la formación profesional... ...de los geógrafos... ...esta... ...no es uniforme... ...sino que... ...varía... ...en función... ...de las escalas... ...los europeos... ...y latinoamericanos... ...por lo general... ...exigen... ...exigen... ...que para estudiar... ...un posgrado... ...en geografía... ...es necesario... ...tener... ...estudios... ...de... ...pregrado... ...en la misma disciplina... ...o en áreas... ...afines... ...en los países... ...anglófonos... ...sólo se exige... ...que los candidatos... ...a un posgrado... ...tengan... ...un bachillerato... ...en artes... ...o en ciencias... ...esto es... ...tenido... ...como estrategia... ...para reforzar... ...la interdisciplinariedad... ...en la formación... ...profesional... ...del geógrafo... ...como bien señala... ...Bowder... ...allá en el año 2008... ...para el caso... ...de los Estados Unidos... ...la socialización... ...académica... ...de los geógrafos... ...empieza en la educación... ...universitaria... ...de... ...pregrado... ...y posgrado... ...los estudiantes... ...esperan aprender... ...conocimientos geográficos... ...y verdades científicas... ...y se encuentran... ...con que la mayor parte... ...de los programas... ...se esfuerzan... ...en mostrar... ...cómo se realizan... ...los roles sociales... ...y culturales esperados... ...en la práctica geográfica... ...así... ...se tuvo estudiantes... ...en... ...con pregrado... ...en matemáticas... ...que al entrar... ...a los departamentos... ...de geografía... ...resultaron innovando... ...las técnicas... ...de investigación... ...geográfica... ...pasando del paradigma... ...cualitativo... ...al cuantitativo... ...otros... ...con formación... ...en economía... ...avanzaron... ...en el uso de... ...modelos... ...de localización... ...otros... ...con pregrado... ...en biología... ...avanzaron... ...en las investigaciones... ...biogeográficas... ...y otros... ...con formación... ...en antropología... ...avanzaron... ...en el desarrollo... ...de la geografía... ...cultural... ...la geografía... ...latinoamericana... ...ha estado... ...siempre expuesta... ...y tutelada... ...por el avance... ...de los paradigmas... ...de la geografía mundial... ...que inicialmente... ...se originaron... ...en Europa... ...y llegaron... ...diferencialmente... ...a las universidades... ...latinoamericanas... ...estos paradigmas... ...más difundidos... ...a partir de la segunda mitad... ...del siglo XIX... ...se sintetizan... ...en el tiempo... ...desde la geografía positiva... ...del siglo XIX... ...la geografía regional... ...desde fines del siglo XIX... ...hasta más o menos... ...los años 30... ...del siglo XX... ...la geografía cuantitativa... ...entre la década del 30... ...y los años 70... ...la geografía de la percepción... ...desde los años 60... ...hasta la década del 90... ...la geografía marxista... ...desde los años 80... ...hasta los años 2000... ...la geografía humanista... ...desde los años 1980... ...hasta el presente... ...la geografía crítica... ...desde el 2000 también... ...hasta el presente... ...y la geografía ambiental... ...desde el inicio del siglo XXI... ...la secuencia... ...de estos paradigmas... ...es más con fines didácticos... ...y las coberturas... ...en el tiempo... ...son sólo indicativas... ...y no cortes... ...sino... ...que la intensidad... ...de las actividades... ...fue mayor... ...en aquellos tiempos... ...o en aquellos... ...paréntesis de tiempos señalados... ...actualmente... ...los geógrafos... ...están entrando... ...muy fuerte... ...en los estudios ambientales... ...que seguramente... ...los llevará... ...al paradigma... ...de la geografía... ...interdisciplinaria... ...que une a las ciencias... ...naturales... ...con las ciencias sociales... ...asimismo... ...dedican un buen tiempo... ...de formación... ...en el manejo de técnicas... ...de información geográfica... ...al punto que ya se viene señalando... ...que esto ha dado vida... ...a una neogeografía... ...sin embargo... ...como bien señala Sumino... ...esto puede conducir... ...a la formación de geógrafos... ...con escaso potencial... ...para analizar... ...crítica y constructivamente... ...el mundo que nos rodea... ...y sus interacciones... ...en los planos... ...físicos y sociales... ...además... ...el conocimiento... ...de estas técnicas... ...está sujeto... ...al avance tecnológico... ...de las mismas... ...y deja... ...poco tiempo... ...para la investigación... ...de terreno... ...que permite sentir... ...el espacio... ...y absorber... ...sus fricciones... ...que ayudan a comprender... ...el porqué... ...de ciertas formas... ...de ocupación... ...del territorio... ...que a priori... ...parecerían irracionales... ...como toda ciencia... ...la geografía... ...está... ...en constante evolución... ...y se interesa... ...fácilmente... ...en temas... ...a veces coyunturales... ...que entretienen... ...a otras... ...ciencias... ...como son... ...los casos... ...de las desigualdades... ...que han llevado... ...a líneas... ...de investigación... ...como... ...la geografía... ...radical... ...la geografía... ...del género... ...la geografía... ...de sostenibilidades... ...ambientales... ...la geografía... ...del cambio... ...climático... ...etc... ...el tema central... ...de la geografía... ...radical... ...para citar un ejemplo... ...es alrededor... ...de los conceptos... ...espacio... ...y sociedad... ...los primeros... ...trabajos... ...en geografía... ...como los de... ...Élice... ...Reclus... ...fueron... ...holísticos... ...en donde... ...integraban... ...bien los aspectos... ...del medio ambiente... ...natural... ...con los aspectos... ...sociales... ...sin embargo... ...esto... ...ha cambiado... ...y en los últimos años... ...se viene insistiendo... ...en el diálogo... ...de saberes... ...que debe superar... ...la colonialidad... ...del saber... ...y del poder... ...sólo así... ...se avanzará... ...hacia una... ...emancipación... ...del pensamiento... ...latinoamericano... ...utilizando categorías... ...propias... ...que valoricen... ...la densidad... ...epistémica... ...y... ...geopolítica... ...de los espacios... ...de conflicto... ...dentro de estas... ...concepciones radicales... ...se insiste... ...en que... ...son las sociedades... ...las que configuran... ...los paisajes... ...en la tierra... ...y que para entender... ...estas actuaciones... ...debemos desagregar... ...cuestionar... ...las visiones... ...de orden social... ...imperantes... ...en los lugares... ...así... ...por ejemplo... ...se está poniendo... ...en valor... ...el rol... ...de las mujeres... ...cuestionando... ...los patriarcados... ...la segregación... ...racial... ...y social... ...las desigualdades... ...económicas... ...las diferencias... ...educativas... ...el empleo... ...etcétera... ...se hace notar... ...que las degradaciones... ...ambientales... ...no se limitan... ...a circunstancias locales... ...sino que... ...en muchos casos... ...se relacionan... ...con presiones... ...internacionales... ...para cambiar... ...prácticas... ...agrícolas... ...y satisfacer... ...las demandas... ...de ciertos productos... ...los geógrafos radicales... ...se vienen interesando... ...en averiguar... ...qué... ...relaciones... ...sociales... ...que se toman... ...incomodadas... ...tales como... ...el patriarcado... ...la estructura de clases... ...la desigualdad... ...global... ...guían o refuerzan... ...las formas... ...como la gente... ...piensa y actúa... ...en el medio físico... ...la erosión del suelo... ...por ejemplo... ...no se considera... ...un problema... ...hasta que afecta... ...los ingresos... ...de los agricultores... ...o de los grupos... ...que controlan la tierra... ...y tienen el poder... ...para declarar... ...eso como problema... ...la gente de los lugares... ...podría... ...no ver eso... ...como un problema... ...y lo manejan... ...con estrategias... ...ecológicamente... ...sostenibles... ...pero aún así... ...podrían enfrentar... ...limitaciones... ...en el uso... ...de... ...eh... ...la tierra... ...dictadas... ...por gobiernos... ...eh... ...nacionales... ...agencias ambientales... ...internacionales... ...u... ...otras... ...eh... ...fuerzas externas... ...a su entorno... ...cerrando... ...esta apreciación... ...sobre la geografía... ...radical... ...es bueno recordar... ...la opinión... ...de Wisner... ...quien... ...allá por el año... ...2008... ...coincide... ...parcialmente... ...con una apreciación... ...hecha... ...por Richard Pitta... ...en 1977... ...cuando señala... ...que los geógrafos... ...radicales... ...han avanzado... ...bastante... ...en aspectos... ...teóricos... ...dentro de... ...la línea espacial... ...en geografía... ...pero han descuidado... ...mucho... ...la línea de relaciones... ...hombre ambiente... ...Wisner mismo... ...hace notar... ...de sus... ...trabajos ambientales... ...en Mozambique... ...y que en general... ...los aspectos ambientales... ...no están... ...descuidados... ...entre... ...los geógrafos... ...marxistas... ...recapitulando... ...señalado... ...en párrafos... ...anteriores... ...que aquí me he... ...dado... ...la geografía... ...es... ...y seguirá siendo... ...una ciencia... ...interdisciplinaria... ...ha avanzado... ...bastante... ...en la interdisciplinaridad... ...dentro del área... ...de ciencias sociales... ...se nota... ...un atraso... ...interdisciplinario... ...en el área... ...de las ciencias... ...naturales... ...o físicas... ...y en los trabajos... ...conjuntos... ...entre... ...los físicos... ...y los sociales... ...se necesita... ...mejorar el diálogo... ...para... ...comprender mejor... ...los fenómenos físicos... ...que se observan... ...en la superficie terrestre... ...el no hacerlo... ...es dejar un vacío... ...que será tomado... ...por nuestros vecinos... ...en la ciencia... ...como son los geólogos... ...los biólogos... ...y otros... ...se seguirá avanzando... ...en el desarrollo... ...de las... ...tecnologías... ...de información geográfica... ...pero... ...ojalá... ...que no se pierda... ...la práctica de campo... ...porque... ...es allí... ...en donde realmente... ...se siente... ...el espacio geográfico... ...volviendo... ...a los segales... ...en la reunión de Quito... ...se notó... ...una inquietud... ...en base... ...a la amplitud... ...en base... ...a la amplitud... ...a la amplitud... ...de... ...de temas... ...tratados... ...señalando... ...que el nombre... ...debería ser cambiado... ...para que no... ...sólo sea... ...de geógrafos... ...sino... ...de geografías... ...entiendo... ...que la intención... ...fue para hacer... ...estos encuentros... ...más inclusivos... ...en el género... ...aunque... ...en la práctica... ...nunca se han registrado... ...discriminaciones sexuales... ...pero también... ...es importante... ...reflexionar... ...sobre el término... ...geografías... ...que se viene... ...mencionando... ...en el siglo XXI... ...y aparece... ...como una corriente... ...que busca... ...despedazar... ...el concepto... ...de geografía... ...como una ciencia... ...interdisciplinaria... ...al de... ...una geografía... ...temática... ...súper especializada... ...competitiva... ...en sí misma... ...por sus temas... ...en mi modesta opinión... ...no estoy de acuerdo... ...con estas miradas sesgadas... ...y en vez de eso... ...debemos mirar... ...a una geografía... ...interdisciplinaria... ...como siempre lo ha sido... ...en donde... ...los fenómenos... ...físico-naturales... ...y sociales... ...se analizan... ...de manera conjunta... ...creo que estas búsquedas... ...de identidad... ...entre las ciencias... ...nos ha hecho perder... ...la oportunidad... ...de hacernos fuertes... ...en los estudios ambientales... ...que siempre han sido... ...parte de la esencia misma... ...de los estudios geográficos... ...las demandas... ...sobre los estudios ambientales... ...actuales... ...han resultado... ...en... ...aparición... ...en la aparición... ...de programas especializados... ...en las universidades... ...como desarrollo ambiental... ...como ingeniería ambiental... ...y otros... ...las... ...tecnologías de información... ...geográfica... ...seguirán desarrollándose... ...y servirán de base... ...para la cartografía digital... ...y sus aplicaciones... ...especialmente... ...en el ordenamiento... ...eh... ...territorial... ...pero... ...eh... ...tengo algo... ...se decía... ...que... ...las... ...tecnologías de información... ...geográfica... ...seguirán desarrollándose... ...y servirán... ...de base... ...para la cartografía digital... ...y sus aplicaciones... ...especialmente... ...en el ordenamiento... ...territorial... ...pero... ...ojalá... ...que eso... ...no termine... ...en una geografía... ...de escritorio... ...con reconocimientos... ...virtuales... ...del terreno... ...finalmente... ...los que ahora... ...por latinoamericanos... ...debamos... ...abrirnos al mundo... ...y... ...estudiarlo... ...en sus contextos... ...regionales... ...donde... ...buscar... ...la... ...varidad... ...del conocimiento... ...y no dejar... ...que el mundo... ...nos estudie... ...y opine... ...sobre... ...nosotros... ...sin una retribución... ...académica... ...que vaya... ...en sentido contrario... ...es decir... ...de nosotros... ...latinoamericanos... ...hacia... ...el mundo... ...necesitamos... ...especializarnos... ...en cada una... ...de las regiones... ...que forman... ...el sistema mundo... ...e intervenir... ...en las decisiones... ...de política global... ...a partir de cada uno... ...de nuestros países... ...de residencia... ...el mensaje... ...que nos dejó... ...don Milton Santos... ...en su libro... ...por una nueva geografía... ...allá por el año... ...1990... ...cito... ...los geógrafos... ...junto a otros... ...científicos sociales... ...se deben preparar... ...para sentar... ...las bases... ...de un espacio... ...verdad... ...humano... ...un espacio... ...que una... ...a los hombres... ...y por... ...y para su trabajo... ...pero no para... ...seguidamente... ...separarlos... ...en clases... ...entre explotadores... ...y explotados... ...un espacio... ...materia... ...inerte... ...trabajado... ...por el hombre... ...pero no para que se vuelva... ...contra él... ...un espacio... ...la naturaleza social... ...abierta... ...a la contemplación... ...directa... ...de los seres humanos... ...y no... ...un artificio... ...un espacio... ...instrumento... ...de la reproducción... ...de la vida... ...y no... ...una mercancía... ...trabajada... ...por... ...eh... ...otra mercancía... ...el hombre... ...artificializado... ...pues... ...muchas gracias... ...por su... ...atención... ...y ahí va... ...una copa... ...de salud... ...por la geografía... ... ...es... 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 ...es...